Es que cuando lo agarren, lo voy a matar. Si me dicen por ahí, me gritan. ¿Sí? A ver, griten. Una, dos, tres. Uno, ese grito. Otra vez. Una, dos, tres. ¡Ay! ¡No, no! Griten así como si fueran ratones, así, así, para que a ver si el patrón sale. Una, agarren aire. Dos, tres. Cuando lo vean, me voy a esconder, a ver si por ahí lo ven. ¡Ay! ¡Ay, Rosita! ¡Ay! 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 ¡Ay, Rosita! Hola, yo soy un ratón, ando buscando a un amiguito, es un brillo, ¿lo han visto? No, bueno, me tengo que ir porque me está buscando a alguien, es un señor malo con un gorro rojo y feo, si está, me dice, sí, sí, condenado ratón, ahorita lo agarro, vamos a cantar unas canciones, porque el grillito lo tengo atrapado yo, ese grillito canta, ¿quieres escucharlo? Sí, vamos a cantar algunas canciones. Gracias. 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 Nuestra siguiente canción. ¿A ustedes les gusta ir a la escuela? No. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Como la espuma del mar Y sin luz La romperá La romperá Siempre está Junto al calor Igual que tú Y por qué Vengo al rapero Donde hay Tantos retratos Y por qué Corazón ratos Dime, abuelita Dime, abuelita Dime, abuelita Dime, abuelita Rambu Dime, abuelita Dime, abuelita Muchas gracias Dime, abuelita Un chiquito estampado en un blanco árbol Fue acusado de decir Ya te amo, ya te voy Ya te amo, ya te voy Ya te voy, 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 ya te voy Cierto día que pasaba en el veramor El chiquito le gritó Ya te amo, ya te voy Si el puñal les ocultaron a su corazón Quiero entender Ya te voy, ya te voy Ya te voy, ya te voy El monar La conferencia pasó por Dios en el amor Por él no sé Pero la existencia basta suele decir por amor Por mil años se quito, se quito allí Ni jamás por lo decir Yo te amo a poquete No te amo a poquete No te amo a poquete Va dedicada para todas las abuelitas hermosas Que nos cuidan, que nos cuidan a los nietos En lo particular yo quiero mucho a las abuelitas Gracias, gracias Quiero presentarles a nuestro pequeño niño Todd Este... Muchas gracias Muchas gracias Aplausos 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 La pobre muñeca fea Un bracito ya se le rompió Su carita está llena de oír Y al sentirse olvidada lloró La gripetas de la sangre Muñequito le digo al canto Ya no llores, bandita, no tiene gracia Tus amigos no son los del mundo Por qué me olvidaron en este rincón Nosotros no somos así Te quieren la sola y el recogedor Te quieren el bloguero y el sacudidor Te quieren la roya y el tiempo verís También yo te quiero y te quiero feliz Muñequito le digo al canto Ya no llores, bandita, no tiene gracia Tus amigos no son los del mundo Que te han olvidado en este rincón Nosotros no somos así Te quieren la sola y el recogedor Te quieren volver a ver su bodidor Te quieren la reina y el tiempo verís Te quieren volver a ver su bodidor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!